anunciado una manifestación, una marcha precisamente para la no construcción, el rechazo precisamente y eso es lo que han publicado a través de las redes sociales, no a la cárcel, alerta vecinos de Villanueva, nuestra seguridad está siendo amenazada por la construcción de una cárcel en el centro recreativo de Guatel, instalado en este momento que es un polideportivo, no permitamos que otros decidan por nosotros, es lo que ellos están de alguna manera publicando a través de las redes sociales y se tiene planificado y organizado y programado para esta mañana una manifestación donde van a involucrar a la sociedad civil, maestros, docentes, alumnos, personas, comerciantes y empresarios de este mismo lugar y también personal de la comuna de Villanueva que se unen al rechazo de la construcción de un centro carcelario, precisamente tenemos conocimiento que va a ser una cárcel para mujeres precisamente, pero de alta peligrosidad, esto de alguna manera, como dicen los pobladores, pues viene a vulnerar la seguridad de los pobladores de Villanueva en relación a que existen bastantes niños, centros educativos en el lugar y desde luego pues es una localidad bastante segura, bastante tranquila y temen que esto se vuelva pues inseguro al momento de instalarse este centro carcelario en este lugar. Bien, estaremos dándole seguimiento por supuesto a esta información en relación a la manifestación programada para esta mañana por parte de vecinos y de pues autoridades de la comuna de Villanueva en relación a la no construcción del centro carcelario en este polideportivo.